La Universidad del Magdalena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desarrollaron con éxito un recorrido por seis municipios del Departamento del Cesar para brindar acceso a servicios y rutas de atención a población vulnerable en el marco del programa Mi Familia con el acompañamiento de diversos entes territoriales. Ha sido, han sido de gran ayuda, de gran apoyo para nosotros como comunidad. He aprendido cosas y espero seguir aprendiendo. Bueno, muy bonito para que hemos recibido muy buenas atenciones. Entonces nos sentimos agradecidos por medio de eso, por medio de las entidades que están apoyadas a esto. Mi Familia es un programa de acompañamiento psicosocial especializado liderado por el ICBF Regional Cesar que busca promover el desarrollo integral, el fortalecimiento de habilidades y la protección de niños, niñas y adolescentes mediante la prevención de violencia en los hogares, el cual es operado por Unimagdalena en beneficio de 2.250 familias. Nos sentimos contentos, muy satisfechos porque ver a tantas familias contentas y complacidas. Indudablemente que esto ayuda a la cohesión social, a la unidad familiar y justamente al progreso de las familias luego de esta crisis y situaciones que ha generado el COVID. Dentro de la modalidad Mi Familia lo que nos han pedido es hacer un proceso de acercamiento de las entidades con su oferta institucional a las familias que han sido beneficiarias. En este caso estamos hablando de 2.250 familias en el departamento del Cesar. Ha sido una oportunidad maravillosa. Pretendemos fortalecer esas capacidades individuales y las capacidades también de la familia para poder interactuar, para poder encontrarse, para poder reducir inclusive riesgos, índices de violencia, etc. Y poder construir a partir de esa base a esa sociedad que nuestro Estado requiere, que nuestro país requiere. Aún más incluyente e innovador.